Bienvenidos amantes de las mascotas a este vídeo que es la segunda parte de vídeos de parásitos en nuestras mascotas en el que prometimos compartirles información sobre microparásitos que se encuentran en el agua de la llave así como enfermedades que pueden transmitir los ectoparásitos como una simple garrapata y si no has visto la parte 1 te invitamos también a pasarte por aquel vídeo para que veas el tema desde el inicio Existen también los parásitos microcelulares que solamente se ven en el microscopio nunca los van a ver cuando salgan por el experimento Uno de ellos es giardia Giardia es un parásito antroposonótico ¿Qué significa esto? Que es más fácil que se lo peguen ustedes a la mascota que la mascota a ustedes ¿Cuántos de aquí vamos a los puestos de tacos? ¿Cuántos vamos a comer lechuga, ensaladas y demás? Ok, este parásito en un cachorro es mortal ¿Va? En un adulto no es tan agresivo Y de aquí me van a contestar ahorita algo ¿Cuántas personas llegan a... Ah, tengo diarrea ¿Qué habré comido? No sé Y al día siguiente amanecen como si nada y sin medicamentos Y luego pasan 15, 20 días Un mes Y otra vez ¿Qué me he retragado? Pero nunca se imaginan que ustedes pueden tener esto ¿Va? Giardia cada cierto tiempo hace esto en los adultos ¿Va? Tanto humanos, perros, gallos Entonces, ¿Cuántos de aquí han ido a ustedes con el médico Con una muestra de heces fecales propia? A que le hagan un examen Por parásito escópico Nadie ¿Por qué? Nos da vergüenza Esa es la verdad ¿Sale? Pero bueno Ya ahorita van a empezar a decir ¿Por qué me dio diarrea? ¿Sale? Este parásito lo que hace es producir moco Producir diarreas con sangre Dolor abdominal en los cachorros Este parásito regularmente también se encuentra en el agua De la llave ¿Cuántos de aquí les dan agua de la llave a los perros? Y al ratito el perro tiene problemas Nuestras mascotas deben de tomar agua de garrafón Si nosotros lo hacemos porque ellos no Si ellos están a nuestro cuidado ¿Cuáles son los signos de esta enfermedad? Diarreas, acuosas, mucosas Con moco, inflamación, dolor Pérdida de apetito, pérdida de peso, vómito Si se fijan casi todos los signos de todos los parásitos son muy similares Es muy similares Es por eso la importancia de los estudios coproparasitoscópicos Para saber qué enfermedad tiene nuestro perro Los coxilias son principalmente de aves Regularmente, que es lo que sucede cuando tienen los dueños Canarios, periquitos, bla, 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 bla O que llegan un montón de aves a nuestra casa Y que van y comen croquetas Todo ese tipo de situaciones Dejecan las aves Y luego llega el perro, llega el gato Se come la heces fecal de la ave Y se hace un desastre otra vez La ingestión del parásito Empieza a hacer su ciclo Y después el perro empieza otra vez En las heces fecales a arrojar todo Este parásito, lo que es coxilias Se desbarata muy bien Si tenemos una buena limpieza y desinfección de las casas Es un parásito que no aguanta mucho lo que es cloro, jabones Se rompe lo que es la cápsula y se desbarata el parásito Entonces si nosotros tenemos un buen protocolo de desparasitación Y si el veterinario nos dice que tiene coxilias Ok, lo único que hay que estar haciendo es Cada que defeque el perro, donde defeca Limpiar muy bien Para mientras que está en tratamiento y está arrojando los parásitos Pues obviamente está desbaratando el parásito También es un parásito que se transmite al ser humano Entonces hay que tener cuidado en esto Ok, esos fueron los microparásitos Que como bien mencionaron Solo pueden observarse a través de microscopio En pruebas de copro de laboratorio Pero a continuación tocaremos el tema de los ectoparásitos Estos son parásitos de mayor tamaño Que fácilmente podemos observar en nuestras mascotas Así que atención con lo siguiente Este es un tema bastante importante ahorita En lo que es medicina veterinaria Los ectoparásitos Pulgas Ya sabemos lo que está transmitiendo la pulga Dipilipi, ¿sale? Es el parásito que está transmitiendo Pero no nada más eso Pulgas también están transmitiendo enfermedades Enfermedades que se llaman hemoparásitos Como hemobartonela en gatos ¿Va? ¿Qué es hemobartonela? Es un parásito que desbarata plaquetas y glóbulos rojos Entonces, ¿qué provoca en el gato? Anemias Hasta llegar a la muerte Cada hembra de pulgas puede poner 50 huevos diarios Una sola hembra ¿Sale? No pone las pulgas, los huevos arriba del animal La pulga solamente come de la mascota Pero la pulga se baja A toda la casa Y ahí deposita los huevecillos 40-60 días Para poder glosionar sus huevos Cuando nosotros vamos al médico veterinario Y le dan una pastilla Hay que cerciorar y hacer muchas preguntas Porque no nada más es dar la pastilla O la ampolleta O lo que le vayamos a poner para las pulgas Tenemos que preguntar ¿Desde cuándo encontraron el problema de las pulgas? Si dice, doctor Apenas ahorita la vi Y realmente mi perro no tenía pulgas O mi gato Ok, debes de confiar en el cliente Pero si estás viendo que está tapizado de pulgas Eso significa que ya tienes criadero en casa Y no nada más es darle la ampolleta O la pastilla Que es lo que tienes que hacer Una desinfección de la casa ¿Por qué? Porque si no, tú nada más las pastillas La mayoría de la gente Se va por la pastilla de un mes Pero si estamos diciendo Que los huevecillos pueden hacer Entre 40 y 60 días Si tú nada más das la pastilla Para los 30 días Pues sí, vas a matar las pulgas Que trae el animal en ese rato Pero si ya dejaron huevecillos A los 40, a los 50 días van a nacer ¿Y qué va a pasar? El ciclo corte El ciclo corte Y vuelve a pasar ¿Va? Entonces es un cuento de nunca acabar Tenemos que hacer una muy buena desinfección de la casa Y empezar a dar tratamiento ¿Cuáles son los signos? Comezón Irritación Desesperación Hay una cosa que se llama DAP Dermatitis alérgica a la picadura de la pulga Hay perros y gatos Que con una sola pulga Los hacen ver su suerte Se ponen muy mal Una sola pulga Y puede haber perros y gatos infestados Y están como si nada ¿Sale? Esto es propio solamente de cada animal Esto no es muy común Pero también tienen piojos ¿Va? Piojos no de humanos Para que no se vayan a asistir Pero sí pueden pasar ¿Va? Los piojos igual Pueden transmitir dipilidium ¿Sale? Y hay piojos chupadores Y piojos mordedores Este es el ciclo Empiezan igual Los huevecillos Se transforman ninfa Y adulto Y eso se puede hacer en un mes Entonces También Ella deposita de 50 A 80 huevos Los piojos Cada hembra Por día Así es que imagínense Una pulga O una pioja Este ¿Cuántos huevos van a poner en un mes? Una sola Nada más Este piojo Es un poco más agresivo Que la pulga Les causa Hasta depresión ¿Sale? Porque es bastante Doloroso Un piojo Por la presión De los mordedores Ellos muerden Entonces Imagínense Un piojo Dos piojos Diez piojos Mordiéndole la piel Y hasta aquí El video De la segunda parte Si te gustó Y te sirvió El video No te olvides De darle like Suscribirte Al canal Y compartirlo Con tus amigos Y familiares Que tienen mascotas Y finalmente Ahora sí En el próximo video La tercera parte Para cerrar Con este tema Una amplia explicación De los ectoparásitos Que falta mencionar Como por ejemplo La garrapata Conoceremos Qué tan peligrosas Son en realidad O qué hay Más allá De sólo Quitárselas A nuestros perritos Se van a sorprender Con la información Y van a conocer Qué puede llegar Le ocurrir Tanto a nuestras Queridas mascotas Como a nosotros mismos Así que no se lo pueden perder Y mientras tanto Dejen en los comentarios Sus experiencias O si tienen alguna duda Sobre el tema Este canal Es para compartir Información Así que no te vayas Sin escribir Tus comentarios Suscríbete